Muy buenos días a todos y todas. Es un honor declarar abierta la audiencia número 18 del 179 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El nombre de esta audiencia es Situación de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Refugiadas en el Contexto de la Pandemia COVID-19 en América del Sur. Esta audiencia ha sido solicitada por una serie de organizaciones, numerosas organizaciones, a las cuales les pediré en su momento que se presente. Contamos también con la participación del señor Jan Yarab, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en América del Sur. Mi nombre es Yulisa Mantilla, soy primera vicepresidenta de la comisión. Quiero saludar además a mis colegas, a la comisionada Flavia Piovesan, que además de ser segunda vicepresidenta es relatora en temas LGBTI, a la comisionada Esmeralda Arosemena, que es relatora de niñez, al comisionado Joel Hernández, relator en materia de defensores y defensoras de derechos humanos, y al comisionado Estuardo Ralón, relator en derechos de personas privadas de libertad y combate a la tortura, así como de personas con discapacidad. También saludo a la secretaria ejecutiva y al personal de la secretaría. Entonces, si bien ya se han dado las explicaciones, voy a volver a retomar la metodología, con mírase a que las personas que nos están siguiendo hoy puedan tenerlo claro. Vamos a iniciar, siendo el caso que es una audiencia regional, no hay una presencia del Estado, vamos a iniciar con una primera ronda donde la sociedad civil, a quienes, como les digo, les voy a agradecer que se presenten, tendrá 30 minutos para su exposición. Posteriormente, el señor Yara tendrá 10 minutos y luego, por 30 minutos, la Comisión Interamericana podrá participar con comentarios y preguntas. Finalmente, vamos a tener el comentario de la sociedad civil por unos 20 minutos. Recuerdo que esta audiencia tiene la posibilidad de activar los subtítulos y además interpretación simultánea. Quería recordarles, por favor, que mantengamos siempre las cámaras prendidas, que apaguemos los micrófonos y ustedes van a ver que hay un reloj. Voy a pedirles, por favor, que juiciosamente lo tengan en cuenta para sus presentaciones. Sin más, entonces, iniciamos con la participación de la sociedad civil por 30 minutos. Gracias. Adelante. Muchas gracias, estimadas comisionadas y comisionadas. Antes de iniciar nuestra exposición, les presentaremos un vídeo para visibilizar las situaciones inhumanas que los gobiernos de América del Sur han puesto en marcha. Allí, verán cómo se llevan a cabo acciones contrarias a los estándares internacionales de los derechos humanos en el tema de la migración y el derecho a solicitar la condición de refugiado. Las últimas disposiciones del gobierno peruano es que se trate de frenar en línea de frontera el ingreso masivo de ciudadanos que ingresan de manera irregular al territorio peruano. Recordemos que algunas de las personas que logran pasar por los pasos clandestinos no tienen un control sanitario adecuado. Y algunos de ellos podrían ingresar con el virus del COVID-19 en su cuerpo. La ciudad de Assis, Brasil, en la frontera con el Perú, decretó estado de calamidad pública por causa de la crisis con inmigrantes. La ciudad de Assis, Brasil, en la frontera con el projects de halledicación y el informe del mundo del México con wings exclutora en casa y la gu prophets del viaje SHE VAR Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. 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 Muchas gracias. Renata. Buenos días, comisionados, comisionadas, relatores, relatoras, compañeros y compañeras de Estado. En este espacio, mi nombre es Rodrigo del Fiego de la Misión Escalabriñana de Ecuador, represento también a la Red Clamor, Capítulo Ecuador, y a las coaliciones de Niñez y Adolescencia de Ecuador. Por favor. El cierre de fronteras como medida de la pandemia de la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado un proceso de securitización y militarización que se venía dando ya en la región. Como han podido ver, los gobiernos de Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Colombia han promovido una mayor presencia de policías y militares en las zonas de fronteras, generando así un aumento de la vulneración y de los riesgos que enfrentan las personas migrantes, refugiados, solicitantes de refugio, personas con necesidades de protección internacional. A su vez, la intervención militar, a través del despliegue de las fuerzas regulares con armas de combate en el ámbito del control migratorio, da cuenta de la falta de un enfoque de derechos humanos para abordar la movilidad humana en zonas de frontera. En este sentido, la ausencia de una formación específica, de la habilitación de espacios para la evaluación de casos, y de las herramientas adecuadas para las labores de control migratorio, suponen el aumento de los riesgos y la vulneración de los derechos de personas migrantes y refugiadas. Los hechos sucedidos en la frontera entre Perú y Ecuador son un claro ejemplo de esto. El pasado 26 de enero se anunció la militarización de la frontera con Tundes, tras la noticia de la detención de casi 500 personas migrantes que ingresaban al país por un paso irregular. Se trató de una operación efectuada conjuntamente entre los estados de Perú y Ecuador, por la cual más de 1.200 soldados y 54 vehículos fueron trasladados a la zona para contener el tránsito por pasos no habilitados e impedir el tránsito de la población migrante, principalmente de la población venezolana. El 1 de febrero, Ecuador invitó a Perú y militarizó su frontera sur, anunciando la presencia de 200 defectivos movilizados en 20 vehículos de combate. En ese contexto, y como vimos en el video expuesto, personal del ejército peruano disparó armas de fuego al aire para dispersar a las personas indefensas, entre las que había niños, niñas y adolescentes. Hasta el día de hoy, la frontera peruana ecuatoriana continúa militarizada de manera indefinida. Esto ha provocado, además, que centenares de personas queden paradas en la ciudad fronteriza ecuatoriana de Huatilla. Quiere decir que más de 500 personas pernoctan en las calles y parques de la ciudad, según registros de ese mismo municipio. Ahora quiero pasar la palabra a la compañera Vanessa González, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, y agradezco por estos minutos. Gracias. La militarización de las fronteras tiene, además, implicaciones en el plano discursivo y efectos prácticos. A través de mensajes políticos que vinculan la migración con la inseguridad y señalan a las personas migrantes como responsables de la violencia. Se presenta la migración como un riesgo y luego como una amenaza. Estos discursos han legitimado políticas cada vez más securitarias y representantes. Estos discursos han permitido que el despliegue de operativos desproporcionados, como los ya expuestos en el video. Estas medidas ponen en riesgo a las personas migrantes y exacerban la tendencia xenófoba y de culpabilización de los migrantes, en este caso venezolanos. Al comienzo de la presentación hemos visto imágenes de los sucesos ocurridos el 16 de febrero en el puente de integración en la ciudad fronteriza de Iñaparí, límite entre Brasil y Perú, donde había cerca de 400 inmigrantes acampados. Allí la Policía Nacional del Perú y del Ejército respondieron al ingreso de los migrantes usando bombas lagrimógenas, golpes y otras acciones violentas, a pesar de que dentro del grupo se encontraban decenas de niños, bebés y mujeres embarazadas. Por supuesto, Brasil autorizó el uso de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en esta frontera. En el caso chileno, se modificó el Decreto 265, habilitando a sus Fuerzas Armadas a participar de las labores de control migratorio, prestando apoyo logístico, tecnológico y de transporte a las policías en el control de las fronteras. Este decreto originalmente estaba orientado a regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y crimen organizado transnacional. Con su modificación, se está borrando las diferencias entre la política migratoria y las de defensa y seguridad. Por otro lado, y a pesar del cierre de fronteras, la mayoría de los países de la región continuaron realizando expulsiones sumarias, las cuales no garantizan el derecho a la defensa y el debido proceso. Así también, distintos estados siguieron ejecutando expulsiones colectivas, práctica contraria al derecho internacional, pero que en la práctica se mantiene vigente, incluso en un periodo de catástrofe sanitaria mundial. En este sentido, Colombia ejecutó desde el inicio de la pandemia, hasta mayo del 2020, 109 medidas sancionatorias de deportación y 322 expulsiones. Las organizaciones que acompañan el tema identificaron un uso más frecuente del mecanismo de expulsiones discrecionales, que permiten expulsar de manera sumaria y sin garantizar el debido proceso. En Brasil, los casos de deportación crecieron un 5.708%. En 2020, fueron deportadas 2.901 personas contra 36 en 2019, afectando principalmente a migrantes de Bolivia y Venezuela. Ejemplo de esta tendencia fue la deportación colectiva de 196 personas bolivianas que ingresaron al país por Mato Grosso o Dozul, con el único fundamento de la irregularidad migratoria. Asimismo, el 17 de marzo de 2021, 70 personas migrantes venezolanas, la mayoría mujeres o menores de edad, fueron desalojadas de un albergue y una iglesia por una operación policial en Pacaraima y amenazadas de deportación por la Policía Federal, con la excusa de que había aglomeración en esos lugares. En Chile, durante el año 2020, se realizaron cerca de 1.500 expulsiones. En esta misma línea, el pasado diciembre, el gobierno chileno confirmó la contratación de 15 aviones para expulsar a 1.500 migrantes considerados infractores de la ley. El pasado 10 de febrero, un total de 87 migrantes fueron expulsados desde Iquique mediante un avión de la Fuerza Aérea, siendo solo 11 de ellos expulsados mediante un proceso judicial. Esta situación se transmitió en distintos canales de televisión. En un sentido opuesto a la tendencia expuesta, celebramos la decisión tomada el pasado 5 de marzo por el Estado argentino de derogar el Decreto de Necesidad de Urgencia 70-2017. Dicha norma implicaba un endurecimiento de la política migratoria y facilidades para la expulsión de migrantes por irregularidad o antecedentes penales. La derogación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar. Para concluir, parece necesario recolgar que el cierre absoluto de fronteras no impide la migración ni resuelve las necesidades de aquellas personas que requieren una protección internacional. Por el contrario, aumenta los cruces irregulares y la vulnerabilidad de aquellas personas que se encuentran en un contexto de movilidad, en muchos casos porque no pueden acceder a una vida digna en sus países de origen. En un continente de fronteras porosas, las personas siguen cruzando por pasos irregulares. La desprotección y complejidad geográfica de estas zonas promueve situaciones de extrema gravedad, con consecuencias irreparables tanto para sus vidas como sus familias. El día 4 de enero de 2021, al menos seis migrantes murieron en la frontera de Colombia y Panamá, tras el naufragio de una embarcación en el municipio de Acandí. Entre las víctimas fatales se encuentra una mujer embarazada, una niña de seis años y un menor de dos años. Entre las personas que siguen desaparecidas hay una bebé de siete meses. En la frontera altiplánica entre Chile y Bolivia, en los últimos dos meses, han fallecido seis personas migrantes. La última víctima fatal fue una mujer venezolana que este mismo martes ingresó, junto a su hermano, a territorio chileno por un paso no habilitado. Cabe destacar que el Estado chileno no ha tomado las medidas suficientes para dar protección a estas personas, entendiendo que en dichos pasos no habilitados, las condiciones de salubridad y atención médica no se han garantizado debidamente. De igual forma, el río Bermejo, que delimita la provincia de Salta, en Argentina y Bolivia, ha sido el escenario de trágicos hechos. Así, en la primera semana de marzo de este año fallecieron tres personas que cruzaban el río en embarcaciones livianas, sumado a cuatro desaparecidos, entre ellos dos bebés. Las organizaciones aquí representadas buscamos justamente demostrar que la utilización de un enfoque policial y militar hacia la movilidad humana empuja a las personas migrantes y refugiadas y solicitantes a una migración irregular y con mayores riesgos. Las imágenes expuestas dan cuenta de la existencia de tránsitos migratorios en situaciones de una mayor vulnerabilidad. Esto amerita considerar a las zonas fronterizas como territorios donde los Estados deben brindar una mayor protección y adoptar medidas que aseguren el ejercicio del derecho al asilo y el principio de no devolución. Territorios donde, de manera mínima, se garantice el derecho a ser oídos, a obtener una respuesta ajustada a las situaciones que atraviesan y se consideren los derechos de las personas que requieren una protección internacional. A la vez, los Estados deben evitar o reducir al máximo la gestión de estos asuntos a través del despliegue y uso de sus fuerzas militares o de seguridad. El uso eventual de la fuerza debe estar ajustado de manera estricta a los estándares vigentes. A continuación, le doy el paso a Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que se referirá a los obstáculos para la regularización. Muchísimas gracias. Buen día, señores comisionados. Latinoamérica es conocida a nivel global hace décadas por sus buenas prácticas en materia de migración y refugio. Como la mayor parte de la movilidad humana es intrarregional, una pieza fundamental ha sido el acuerdo sobre residencia para nacionales y los Estados, parte del Mercosil y asociado. Presidenta, por favor, hay una intervención en la traducción. Cuando yo estaba escuchando español, ha quedado en inglés. A ver si hacemos una revisión de esto, por favor. Espero que sí. Le pido, por favor, ayuda a la secretaria ejecutiva. Y el tiempo se para, por favor. Ok. Sí, ahora todo bien. Listo. Gracias. Continúo. Por favor, por favor. Sí, decía que como la mayor parte de la movilidad humana es intrarregional, una pieza fundamental ha sido el acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados, parte del Mercosil y asociado Bolivia y Chile del 2002. Este acuerdo estableció el criterio de nacionalidad como pilar de los requisitos de ingreso y permanencia, es decir, que bastaba con ser nacional de un país del Mercosur para tener derecho al ingreso y residencia. Aunque a velocidades distintas, varios países de la región modificaron sus legislaciones para incorporar el acuerdo. Sin embargo, este paradigma sufrió graves retrocesos. La implementación de medidas restrictivas con un enfoque de seguridad, más que de derechos humanos, viene erosionando hace ya algunos años la perspectiva de derechos que tenían las normas migratorias. La respuesta al flujo masivo y mixto de personas venezolanas en los últimos cinco años ilustra este giro político en la región. Se estima que en el periodo de 2015-2020, cerca de 5 millones y medio de personas han salido de Venezuela, siendo Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú los principales países receptores. En un primer momento, la región mantuvo las fronteras abiertas y no se exigió el pasaporte como requisito de ingreso. En Argentina y Brasil se extendió a las personas venezolanas el criterio de residente de Mercosur para la autorización de una residencia regular. A partir de 2018, algunos países implementaron otras políticas de carácter fragmentario, cambiante y por fuera de los mecanismos ordinarios de regularización. Colombia, Ecuador, Chile y Perú definieron sistemas de regularización excepcionales acotados en el tiempo y con un menor sostén normativo, lo que redundó en una mayor discrecionalidad y escasa institucionalidad. A ellos se le agregó un obstáculo para el ingreso a través de la exigencia de visas. En ese contexto, el cierre de fronteras y las medidas de aislamiento preventivo como respecto a la pandemia del COVID-19 agravaron un escenario ya limitado para el ingreso a los estados, complejizando e incluso suspendiendo los trámites de regularización liberatoria. Como consecuencia, miles de personas migrantes y solicitantes de refugio, particularmente nacionales de Venezuela, se encuentran hoy en situación irregular, ya sea dentro de los territorios o en zonas cercanas a la situación de niños y niñas con aumentación de viajes y se desplazan únicamente con partida de nacimiento, documento que luego no es reconocido a la hora de tramitar su residencia regular. Esto genera una exclusión de los servicios de salud y de los programas de emergencia creados para paliar la crisis que dejó el coronavirus. En este sentido, nos preocupa que los estados no han tenido en consideración las orientaciones de la Comisión Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas migrantes repugnadas y desplazadas frente a la pandemia del COVID-19 y la otra recomendación sobre las garantías de la perspectiva de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública también en el marco de la pandemia. Si bien las restricciones a los procesos de regularización migratoria son medidas que han aplicado múltiples países en la región, algunos han optado por reformar sus leyes migratorias en una perspectiva de derechos humanos. Paso a continuación la palabra a mi compañera Lucia Ramírez de Justicia, quien abordará las reformas recientes realizadas por Chile, Ecuador y Colombia que tienen un grave impacto en la regularización migratoria y el acceso a derechos. Muchas gracias Ligia, muy buenos días señoras comisionados y comisionadas. El 3 de diciembre de 2020 el Congreso de Chile aprobó la Ley de Migración y Extranjería. Esta nueva norma reemplaza el decreto ley 1094 que data de la dictadura militar, pero mantiene y refuerza el sistema migratorio basado en la selectividad, el llamado a interés nacional y la supuesta seguridad del Estado. Entre las cuestiones más preocupantes de esta ley se encuentran la reafirmación del sistema de visados consulares como único mecanismo migratorio, el reforzamiento del cierre de fronteras, la imposibilidad de cambiar de estatus migratorio dentro del territorio chileno, promoviendo una nueva forma de irregularidad migratoria, no incorpore las medidas de regularización migratoria del acuerdo del MERCOSUR y desconoce los avances en otros tratados como el de la Alianza del Pacífico. También establece que los procedimientos administrativos serán suficientes para la ejecución de expulsiones sin garantizar el debido proceso y la necesaria intervención del Poder Judicial. En el caso de Ecuador, el 3 de diciembre de 2020 fue aprobada la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana por la Asamblea Nacional. Dicha reforma representa un gran retroceso en materia de política migratoria en un país que fue ejemplo en la implementación de programas bajo el principio de ciudadanía universal. Entre los principales retrocesos en materia de acceso a la regularización migratoria, esta reforma elimina la opción de que las personas que se encuentran en el país o en el exterior puedan acceder a la naturalización, incluye como requisito para los procesos de regularización migratoria que la persona no sea considerada como una amenaza o riesgo para la seguridad pública, decisión que queda sujeta a la discrecionalidad del funcionario migratorio, ya que no existe una definición ni parámetros predeterminados de lo que esto significa. Promueve la irregularidad migratoria y la criminalización de las personas migrantes mediante el otorgamiento de multas desproporcionadas por faltas migratorias. Deroga las normas relativas a los visados de residencia UNASUR, tanto temporales como permanentes, perjudicando la regularización migratoria principalmente de población venezolana. Por otro lado, el pasado 1 de marzo, el gobierno colombiano expidió el decreto 216 mediante el cual se crea el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. El estatuto permitirá que las personas migrantes venezolanas que se encontraban en el territorio de manera regular e irregular antes del 31 de enero de 2021 y quienes ingresen de manera regular durante los próximos dos años se inscriban en un registro único y si cumplen con los requisitos podrán recibir el permiso por protección temporal que les habilita para permanecer regularmente en el país por 10 años, trabajar y eventualmente aplicar una visa de residente. Sin embargo, resultan preocupantes algunas de las medidas establecidas en este decreto relacionadas con, primero, la exigencia de la entrega de datos biométricos para poder inscribirse en el registro único. Segundo, el respeto por la presunción de inocencia y la garantía del derecho al debido proceso. Y tercero, la garantía del derecho a solicitar la condición de refugiada. Las finalidades argumentadas por el gobierno para la recolección de datos biométricos como son la identificación de la población migrante y su acceso a los sistemas de seguridad social no justifican la obligatoriedad de la entrega de estos datos y no hay prueba que con los datos biográficos y demográficos no se pueda cumplir con estas finalidades. Por el contrario, el uso de la tecnología para el tratamiento de datos biométricos no es eficaz, ni eficiente, ni segura. La recolección de datos biométricos supone una serie de riesgos graves para la seguridad y la privacidad de las personas y además incorpora un tratamiento diferenciado frente a otros grupos poblacionales que no parece tener una clara justificación. Asimismo, el decreto contiene medidas que vulneran la presunción de inocencia pues no permite que personas que tengan investigaciones judiciales y administración puedan recibir el permiso por protección temporal. Con respecto a la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, muchas personas migrantes fueron excluidas por estar en situación irregular de los servicios de salud y los programas de emergencia creados para paliar la crisis económica, social y sanitaria que dejó el coronavirus, a pesar de estar sobre representados en las poblaciones objetivos de estos programas. Esto sucedió en el caso de Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Finalmente, vemos con preocupación que excepto Perú, que anunció que vacunará a toda la población sin tener en cuenta su estatus migratorio, ningún país de la región haya establecido la política de incluir a las personas migrantes en situación irregular en los planes de vacunación. Excluir a personas del acceso a la vacuna en función de su estatus migratorio es una medida que no solo vulnera su derecho a la salud, sino que pone en riesgo a las comunidades de acogida. Es urgente que las medidas regresivas adoptadas por distintos gobiernos de la región sean revertidas. Asimismo, es necesario que los estados que tienen una historia de buenas prácticas y leyes de protección garanticen y promuevan los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que están en su territorio con base en los principios de pro-persona, igualdad y no discriminación. A continuación, le cedo la palabra a Gabriela Liguori, de CAREF, quien presentará las peticiones de esta audiencia. Muchas gracias. Señores comisionados y señoras comisionadas, a lo largo de nuestra presentación hemos sintetizado las principales problemáticas que afectan a la población en movilidad humana en nuestra región. Resulta evidente que la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 ha acentuado las desigualdades y la condición de vulnerabilidad de algunos sectores de la población, entre ellos las y los migrantes y refugiados. A la vez, esta crisis aceleró el retroceso en las políticas migratorias que la región experimenta hace ya algunos años y que para ser más efectivo en el marco de la pandemia se apoyó en las medidas como el cierre de fronteras y su militarización. Estas medidas profundizaron el riesgo en que se encuentran las personas migrantes y refugiadas. De igual modo, las consecuencias económicas de la pandemia pusieron en evidencia la profunda desigualdad que afecta a migrantes y refugiados en nuestros países de Sudamérica para el acceso a empleos de calidad, programas sociales y de emergencia, e incluso derechos fundamentales como la salud. Consideramos que esta comisión, por los estándares que ha definido en la materia y los espacios que ha generado con los propios estados y organizaciones de la sociedad civil, puede jugar un papel significativo para revertir las medidas regresivas que se han adoptado, así como para elevar pisos mínimos de protección de las personas en situación de movilidad. En este sentido, respetuosamente sugerimos que la comisión adelante las siguientes acciones. Una visita in loco en las fronteras identificadas en esta audiencia. A partir de la información recogida en esta visita y de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, elabore un informe temático sobre la militarización de las fronteras y sus consecuencias en la vulneración de los derechos humanos de personas en contextos de movilidad en la región, aclarando las obligaciones de los estados respecto de la actuación de las fuerzas armadas en temas de seguridad y control migratorio. Actualice los principios y estándares del Sistema Interamericano sobre los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad, que incluya recomendaciones específicas en los siguientes temas. Primero, condiciones que deben asegurar los estados para garantizar el acceso a mecanismos administrativos y o judiciales de protección en materia de ingreso al territorio. Segundo, estándares para la revisión de rechazos en frontera. Tercero, mecanismos efectivos para la implementación de enfoques diferenciales para la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Cuarto, criterios y directrices que garanticen la inclusión y el acceso no discriminatorio a la protección social y a la salud. También sugerimos a la comisión promueva la realización de un documento en coordinación con estados de la región y organizaciones de la sociedad civil sobre principios mínimos para procedimientos de regularización migratoria con perspectiva de derechos. Asimismo, que inste a los estados a atender de manera urgente la situación de las personas que han migrado en el contexto de la pandemia, incluyendo promover el diálogo con los estados para que se definan excepciones frente a los cierres fronterizos por razones humanitarias, solicitud de protección internacional y reunificación familiar, entre otros. Garantizar el derecho a la protección internacional habilitando mecanismos de seguridad y regularizar a las personas que han migrado durante el cierre de fronteras y se encuentran en situación irregular, implementando planes de regularización migratoria con especial énfasis en la regularización de niños, niñas y adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana. Abstenerse de realizar expulsiones colectivas y sumarias y garantizar el derecho al debido proceso y a la defensa en los procedimientos sancionatorios migratorios. Garantizar los derechos fundamentales de la población migrante independientemente de su condición migratoria. En particular, y atendiendo a la emergencia sanitaria, garantizar el acceso sin discriminación a los servicios de salud y los beneficios emergenciales de los gobiernos. Asimismo, incluir a esta población en los planes nacionales de vacunación contra la COVID-19 sin discriminación y con independencia de su estatus migratorio. Para mayores detalles sobre lo expresado, incluyendo las recomendaciones, hemos elaborado un documento que dejaremos a disposición de los estados y de esta comisión. Muchas gracias y quedamos atentos y atentas a su... Muchas gracias por su participación. Le doy la palabra al señor Jan Yará. Comisionados, comisionados, todos y todos aquí presentes, por favor, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Muchas gracias. Es un gran honor poder estar aquí con ustedes hoy en mi capacidad como representante regional para América del Sur de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Quiero agradecer la generosa oferta de 10 minutos. De hecho, voy a utilizar menos tiempo porque en la audiencia de la semana pasada tuve 7 minutos, entonces pensé que será lo mismo. La pandemia que estamos viviendo afecta desproporcionadamente a las personas y comunidades que ya están en situaciones vulnerables y marginadas. Este ha sido el caso de muchas personas migrantes y refugiadas, particularmente aquellas en situación irregular. Varias agencias del Sistema de las Naciones Unidas OYM, OMS, ACNUD, emitieron un comunicado conjunto en abril de 2020 en el que destacaron que el virus solo puede controlarse si existe un enfoque inclusivo que proteja los derechos de toda persona a la vida y a la salud. Destacando que las personas migrantes y refugiadas son desproporcionadamente vulnerables a la exclusión, el estigma y la discriminación, especialmente cuando están indocumentadas. En los países de América del Sur que cubre nuestra oficina regional, se ha observado que numerosas personas migrantes, luego de haber perdido sus trabajos o fuentes de ingreso por la pandemia, no tuvieron acceso a las medidas de mitigación socioeconómica. Muchas veces no tuvieron otra opción que regresar a sus países de origen. Pero además, varios países de origen se habrían negado, por lo menos en un principio, a aceptar el ingreso de sus propios ciudadanos o los habrían instalado en albergues de cuarentena en condiciones a veces precarias. El llamado de las Naciones Unidas permanece vigente un año después. Resulta especialmente preocupante la situación de aquellas personas que permanecen en situación irregular, ya que en general evitan contracontactar a los servicios de salud por temor a ser expulsadas. Hay que destacar que las personas migrantes y refugiadas, sin importar su estatus, deben ser incluidas en los planes de vacunación. Su acceso a la vacuna debe ser asegurado tanto desde la perspectiva de derechos humanos como desde la perspectiva de la salud pública. Deben asegurarse canales adecuados de información y acceso a la vacunación sin discriminaciones y sin temor a ser deportados. Permítanme, por favor, también comentar brevemente sobre las políticas migratorias en tiempos de COVID-19 desde la perspectiva de los derechos humanos. Por un lado, se debe reconocer la acogida y regularización de numerosas personas migrantes, particularmente venezolanas, en varios países de la región. Particularmente, queremos reconocer la derogación del decreto violatorio de derechos humanos en Argentina, como ya se mencionó. al mismo tiempo, preocupan discursos y propuestas de carácter xenófobo que, con base en la pandemia, culpan a los migrantes o exigen la excursión colectiva de personas migrantes, particularmente venezolanas. Y, particularmente, nos preocupa la implicación que, en materia de derechos humanos, tienen los cierres de fronteras con o sin justificación sanitaria, la creciente securitización y militarización de la gestión de la migración en las fronteras en algunos países de la región, entonces, el enfoque de seguridad nacional, no de seguridad humana. Nos preocupan los rechazos en frontera y expulsiones inmediatas, patrones ilustrados en los videos que la sociedad civil nos demostró en el inicio de esta audiencia. Entonces, las autoridades frecuentemente dicen que quieren favorecer la migración regular y reducirla irregular, pero, de hecho, en varios países las posibilidades de entrada regular se están reduciendo. Como observaron varios mecanismos internacionales de derechos humanos, tales como el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Relatora Especial para el Derecho a la Salud Física y Mental y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, este tipo de políticas es contrario a los esfuerzos para garantizar una migración segura y conlleva varios tipos de riesgos, tales como riesgo de uso indebido o excesivo de la fuerza, riesgo de falta de identificación y atención a las necesidades de protección y a las motivaciones de vulnerabilidad, riesgo de violación del principio de no devolución, de violación de la prohibición de exclusiones colectivas y de la obligación de examinar cada caso individualmente. Esto es particularmente relevante en caso de personas venezolanas. Recordemos que la resolución 2.18 de la CIDH consideró a las violaciones masivas de derechos humanos así como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando Venezuela y exhortó por lo tanto a los estados a respetar el principio de no devolución de personas venezolanas, de no criminalizar la migración de personas venezolanas, para lo cual deben abstenerse de adoptar medidas como la penalización por ingreso o presencia irregular. Pero también hay que mencionar el riesgo sanitario para las personas migrantes y por ende para las propias sociedades. Si las políticas de control de fronteras empujan a las personas migrantes de entrar de manera escondida, entonces estas personas quedan excluidas del control sanitario. Y finalmente mayor vulnerabilidad. Las personas migrantes se ven obligadas de utilizar canales de entrada más informales aumentando de esta forma el riesgo para su seguridad, de riesgo de muerte por condiciones climáticas adversas como ya lo hemos observado, riesgo de abusos y trata de personas. En conclusión, debe reconocerse el enorme desafío que enfrentan los estados con la mayor crisis sanitaria en un siglo. sin embargo, también debe destacarse el desplazamiento particularmente de venezolanos que es el mayor registrado en el continente americano en la historia moderna y el segundo más grande del mundo. Las políticas sanitarias y de mitigación socioeconómica deben ser sensibles con la situación de las personas migrantes y refugiadas para que no queden desamparadas. Las políticas migratorias en tiempos de pandemia deben evitar tendencias que puedan empeorar todavía más la ya muy frágil situación de comunidades migrantes y, en consecuencia, desatender las obligaciones internacionales de los estados en materia de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Yarab. Vamos a iniciar entonces la ronda de la Comisión Interamericana siendo yo relatora temática, me voy a permitir iniciar para luego darle la palabra a mis colegas. Y además del saludo que ya hemos hecho a todas las personas que están ahora participando de esta audiencia, yo quería iniciar también con un saludo muy especial a las personas en movilidad humana que nos están conectando, que van a leer las redes sociales y a través de las organizaciones aquí representadas van a recibir información. Es decir, reiteran el compromiso de la Comisión Interamericana con ellas, con cada una de las situaciones en los diferentes países. Mientras yo veía el video desgarrador y escuchaba los testimonios, los datos, que ya los hemos visto porque ahora han venido como en conjunto, yo, mientras escuchaba esto, yo recordaba algo que voy a leer y que me parece esencial. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, comportarse fraternalmente y nacen en igualdad de dignidad y derechos. y me parece algo tan básico necesario recordarlo ahora para entender que los derechos humanos no dependen ni de una nacionalidad, ni dependen de un permiso de trabajo, ni dependen tampoco de un pasaporte y pareciera necesario recordarlo en este momento. La Comisión Interamericana ha tenido además de la Convención una serie de pronunciamientos y solamente recordar dos en este momento. La resolución 4-2019 que ya conocemos pero que es importante revisar estos estándares y tomamos nota del pedido de la sociedad civil sobre la actualización sobre todo considerando la situación ahora de COVID y la resolución 1-2020 donde específicamente la Comisión dio recomendaciones para la situación de las personas en movilidad humana. A lo largo de los comunicados de prensa y las diferentes manifestaciones de la Comisión hemos reconocido que el COVID además generó nuevos tipos de movilidad humana como las personas varadas como las personas en fronteras y además medidas tan esenciales como evitar el hacinamiento y lavarse las manos que tienen un riesgo en general y que son difíciles de cumplir más aún para las personas migrantes en las estaciones migratorias o aquellas que están entrando por trochas irregulares y eso me parece importante porque como hemos dicho desde esta relatoría el virus no pide pasaporte el virus no va a distinguir entre quién es regular o irregular y lo pongo entre comillas y por eso es tan importante que los estados y aquí va el siguiente punto que quería hacer deben tener una respuesta coordinada eso la Comisión lo ha pedido en sus comunicados en sus manifestaciones pero esa respuesta coordinada debe tener un enfoque de derechos humanos y un enfoque interseccional y diferencial y una militarización de fronteras no respeta ese enfoque de derechos humanos y aquí más allá de las decisiones autónomas de los estados que tienen unas decisiones que se deben respetar con autonomía hay que recordar como lo han dicho ustedes y como están en la información que monitoreamos los riesgos enormes de mayores violaciones de derechos humanos la militarización de fronteras manda un mensaje simbólico de la guerra del enemigo y quién es el enemigo aquellas personas que están migrando como ha reconocido en el caso por ejemplo las personas venezolanas pero no sólo ellas que huyen de violaciones de derechos humanos lo siguiente que quería plantear en esta situación es recordar además como la comisión lo ha hecho nuestro rechazo absoluto a las declaraciones de xenofobia de diferentes personalidades y autoridades que lo único que hacen es aumentar el miedo el peligro la inseguridad y el riesgo de la vida y de los derechos de las personas migrantes hay una responsabilidad más grave aún como lo ha señalado esta comisión sobre todo a través de la coordinación con la relatoría de libertad de expresión cuando las autoridades identifican una nacionalidad como por ejemplo la venezolana con la delincuencia eso les pone en riesgo y está estadísticamente comprobado quiero entonces antes de darle la palabra a mis colegas también recordar desde la comisión interamericana nuestro informe sobre el tema del debido proceso en esta situación de irregularidad de migración de distintos grupos de movilidad humana quiero recordar además cómo esta movilidad humana implica también los riesgos de las víctimas de trata el desplazamiento interno y cómo el COVID ha hecho que personas que ya estaban establecidas en un país tengan que retornar generando más violaciones de derechos humanos y más riesgos finalmente recordar que ACNUR con esta comisión interamericana presentamos recientemente una guía una encuesta sobre el tema de desalojos y el impacto gravísimo en las personas venezolanas voy a cerrar para darle la palabra a mis colegas recordando entonces nuestra preocupación por esta situación nuestro saludo y nuestro compromiso a seguir promoviendo enfoques de derechos humanos en la movilidad humana en los diferentes la mayoría de las personas que estamos aquí hoy hemos tenido que emigrar en algún momento por diferentes razones la migración en este caso concreto es una situación que nosotros monitoreamos con muchísima preocupación con el respeto de los derechos humanos voy a darle la palabra en este momento a la segunda vicepresidenta la comisionada Flavia Piovesa adelante comisionada creo que tenemos un problema de conexión con la comisionada Piovesa si es así entonces le doy la palabra a la comisionada Arosemena mientras solucionamos este problema gracias comisionada presidenta me uno a este saludo solidario a todas las representaciones que en el día de hoy de la sociedad civil de una amplia gama de organizaciones que están hoy presentes y mi reconocimiento por su empeño por su lucha por su compromiso de solidaridad humana y bueno a nuestro especial amigo Jan Yarab por acompañarnos sé también de su compromiso en todo el continente gracias por también por tus palabras tu orientación realmente quiero decirles que el video para mí fue desgarrador a veces me cuesta mucho trabajo procesar toda esta toda esta información tan tan deshumanizada que en la vivencia que tenemos en el mundo y con con la pandemia que a un año de haberse implantado en el mundo entero yo pensé que iba a tener un efecto positivo en precisamente qué tipo de humanidad somos y queremos ser el tema migratorio bien lo ha apuntado la comisionada presidenta y relatora para temática para esta materia que tiene un amplísimo campo en materia de la protección de derechos que no es solo ese derecho a movilizarse sino todo lo que implica el resto de los derechos humanos para para este para esta para esta gente para estas personas por las razones que fueran en su decisión de movilidad en su en su decisión de salir de del lugar donde están viviendo en búsqueda de otras opciones yo tengo dos preocupaciones que quisiera plantear para escuchar sus sus argumentos el tema de esta bueno la militarización los los espacios que generan espacios de trochas que más bien agravan la la situación de la irregularidad que también pongo entre comillas en mi condición de relatora para los derechos de niñez la situación de niños niñas y adolescentes en este contexto en este contexto evaluamos de altísima gravedad mi pregunta aquí es todos estos países que en América del Sur tienen instituciones señaladas como de garantes de la protección integral de los derechos de todos los niños niñas y adolescentes que estén en su territorio son nuestros sistemas de protección cuál es el papel que están jugando esta institucionalidad en estos países porque porque aquí para la relatoría es una información que me comprometo a procesar para pedir información a estas instancias especializadas para la protección integral de todos los derechos en cumplimiento de las obligaciones internacionales pero también en cumplimiento de sus constituciones Brasil por ejemplo que fue para mí en 1986 colocaba Brasil en su constitución la protección de niños niñas y adolescentes con este concepto de prioridad absoluta y la situación de la niñez migrante o en movida hoy es una situación de absoluta crisis y de espanto no 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 encuentro la otra palabra pero es de espanto en todos estos países que ustedes han señalado eso por un lado por otro el tema migratorio lo hemos dicho también desde la comisión tiene esta noción de región de regionalidad de que la respuesta no puede ser individual es una respuesta que tienen exige la comisionada hablaba del concepto de fraternidad que se aparece en nuestra declaración universal pero que yo la traduzco a esa a esa respuesta de de condición de región de colectivos y escuchamos políticamente lo del multilateralismo para atender precisamente la situación de nuestros países que requieren del apoyo del otro del otro país que requieren de la de esta visión de 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 que somos una colectividad humana y en el tema de las fronteras todavía este concepto me parece que no sé no 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 lo explotamos no no le damos a a cada uno de estos países en su condición de 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 fronteras o en ese espacio de fronteras cuáles son las políticas de de este concepto de multilateralismo de de respuesta colectiva de un apoyo una cooperación internacional de una visión de 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 humanidad de humanidad entonces por qué ese esa esa respuesta no no está en en bueno ni en los programas ni en los países pero el enfoque de ustedes en esta materia me gustaría saber cuál cuál es su su visión gracias presidenta muchas gracias comisionada veo nuevamente conectada la segunda vicepresidenta comisionada pio de san adelante muchas gracias presidenta saludos a todas todos todos perdón por la instabilidad momentena de la red pero me gustaría inicialmente reconocer el valor cuán valiosa esta audiencia reconocer esta alianza de promoción y protección de los derechos humanos de decenas de organizaciones que comparten sus inquietudes y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos las personas migrantes y refugiadas en el contexto pandémico en nuestra reunión como también saludar el señor Ian por la tan calificada contribución desde la perspectiva de las Naciones Unidas la calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI también comparto esta preocupación con la violencia con la militarización con la securitización el video fue muy potente fue muy fuerte ¿no? tocó a todas todos sobre todo porque el tema de la violación se queda además agudizado en el contexto de la pandemia o sea hay una exacerbación de la violencia de la exclusión de la discriminación de personas y grupos que sufren patrones discriminatorios como son las personas LGBTI para la comisión la movilidad humana hay que tener enfoque de derechos humanos principio de la igualdad prohibición de la discriminación y cooperación la vicepresidenta relatora para los derechos de las personas migrantes y también la comisionada Esmeralda hay que tener una visión holística de políticas alineadas pero mi pregunta es si hay datos desagregados desde la perspectiva de la diversidad sexual y del enfoque interseccional del impacto diferenciado de la violencia con relación a las personas LGBTI escuchamos aquí con mucha atención el drama de mujeres niñas niños pero me gustaría en la calidad de relatora sería muy importante recibir informaciones sobre esos datos sobre todo el tema de la salud derecho a la salud porque también se quedó muy claro cuando hay la situación que criminaliza la migración ahí se excluye de todos los sistemas de inclusión social como el sistema de la salud también aquí me quedé muy impactada con el tema de las detenciones de las expulsiones de deportaciones en algunos casos un incremento de más de 5.000% como el caso de mi país Brasil el campo de la deportación sin la observancia de debido proceso legal tampoco del principio de la no devolución en un contexto de incremento de la xenofobia transfobia y homofobia también aquí pregunto si hay datos desagregados sobre la expulsión deportación de las personas detenidas y finalmente mi tercera pregunta tiene que ver con las buenas prácticas aquí también tome nota de las reformas normativas en Chile Ecuador y Colombia como también la derogación del decreto en Argentina con un avance en el derecho a la migración y el deber del Estado de regularizar entonces me gustaría saber si además de Argentina hay otras buenas prácticas en la región siempre teniendo en cuenta un enfoque de derechos y hay que garantizar derechos antes durante y después o sea o que aquí llega la relatoría de las personas LGBTI es que el tema de la migración el refugio de las personas LGBTI presentan violaciones de derechos humanos antes durante y después o sea yo pienso que aquí es un espacio muy privilegiado para tenernos alianzas y energías para avanzar en una cooperación para la protección y promoción de los derechos humanos con este diálogo de la ONU de la OEA y de la sociedad civil organizada muchas gracias presidenta muchas gracias comisionada le paso la palabra si tiene preguntas o comentarios el comisionado Hernández muchas gracias presidenta me uno a los agradecimientos ya expresados a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes por traer este importantísimo tema a la atención de la comisión saludo también con mucho afecto a Jan Yarab muchas gracias Jan por estar presente en esta audiencia y sobre todo por unir siempre esfuerzos con nosotros la oficina que encabezas tiene la gran ventaja de estar en el terreno y toda la información y análisis que nos haces que nos presentas tiene conocimiento de causa y resulta de gran utilidad para el trabajo que nosotros realizamos sin duda el tema que hoy nos convoca es de extrema preocupación la movilidad humana en el contexto de pandemia y sobre todo lo que hemos venido observando en subregiones o regiones del continente se suma a muchas de las efectos negativos que ha traído la pandemia en nuestras sociedades desafortunadamente estamos viendo únicamente un aspecto un aspecto de esta problemática y a mí lo que más me preocupa es que todavía no alcanzamos a ver la verdadera dimensión que los efectos de la pandemia va a traer en nuestras sociedades y en el caso que no se ocupa los verdaderos efectos que va a traer en la movilidad humana de personas que como aquí ya se manifestó tuvieron que salir de sus territorios o bien una vez que habían encontrado refugio en algún país como el caso de las y los venezolanos tuvieron que huir para regresar a sus países de origen sometiéndose a ver el iceberg en su totalidad estamos únicamente viendo una manifestación y por eso es tan importante tan oportuno que la comisión dé una mirada especial al tema de las personas de movilidad humana dentro de la dentro de la pandemia esta audiencia le permite a la comisión además llevar a cabo la primera función que le tiene asignada que le ha asignado la convención americana en su artículo 41 inciso 1 perdón inciso A establece que es una prerrogativa de la comisión yo diría un deber de la comisión estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de las ambillas y creo que aquí compete a la comisión estimular una conciencia a lo largo y ancho del continente sobre la situación que están pasando personas en movilidad dentro de la pandemia se han hecho aquí varias sugerencias varias solicitudes muy específicas de lo que la comisión debe estar haciendo hago mío estas solicitudes están direccionadas precisamente para generar una mayor conciencia pero quisiera hacer aquí algunos comentarios particulares en primer lugar a mí me parece que los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes que adoptó la comisión el 7 de diciembre de 2019 es un instrumento válido actual y vigente para la situación que nos ocupa desde luego que tenemos que hacer una mirada especializada para que estos principios sean aplicados a personas en situación de movilidad sin embargo estoy yo convencido porque al momento que ustedes hablaban fui repasando mentalmente los principios estoy convencido que en ese documento están establecidas las obligaciones de los estados y los derechos de las personas en movilidad para poder llevar a cabo su vida dentro de este fenómeno de la migración en muchos casos migración forzada con un pleno respeto a su dignidad humana son principios que tienen ese fin garantizar la dignidad humana y creo que a partir de este documento lo que bien vale la pena es una mirada especializada respecto a las personas que se encuentran en situación de movilidad ¿cómo podríamos hacerlo? ¿cuáles son los instrumentos con los que cuenta la comisión? viene a mi mente y lo pongo aquí para la discusión de mis colegas además aprovechando la presencia de la Secretaría Ejecutiva Interina que tal vez valga la pena hacer a partir de esta audiencia un comunicado de prensa que aborde la situación de las personas de movilidad en el marco de la pandemia ya la comisión se ha expedido sobre estos temas en fechas recientes llamó a su atención un comunicado muy importante un comunicado conjunto emitido por personas expertas del sistema universal más la comisionada Yulisa Mantilla en su calidad de relatora para personas migrantes un comunicado donde los planes de recepción de las personas migrantes en el contexto del COVID el 22 de diciembre más tarde la comisión reiteró su llamado a los estados para organizar los derechos humanos de las personas venezolanas que regresaban a Venezuela en el contexto de la pandemia pero creo que y regreso al video el video nos ha mostrado situaciones nacionales preocupantes que bien vale la pena que la comisión los vea desde una mirada amplia regional a la luz de los principios interamericanos y centrándonos en la en la situación que ustedes han traído a nuestra atención segunda idea que me viene a la mente creo que este tema debiera de ser abordado por los órganos políticos de la organización de estados americanos obviamente compete a esos órganos públicos los pronunciamientos pero creo que deberíamos de acercarnos a aliados para impulsar el consejo permanente pero más importante la próxima asamblea general de la OEA a los estados miembros de la OEA para que sus políticas migratorias sean realizadas con un enfoque de derechos humanos y teniendo particularmente en cuenta la gravedad de la de la patria pero si bien estos pronunciamientos de la comisión o de los órganos políticos de la OEA son importantes para vuelvo a la facultad de la comisión de generar conciencia sobre los derechos humanos creo que es muy importante movernos al terreno práctico y mover la voluntad de los estados yo me me quedo siempre con un cierto grado de insatisfacción cuando por las características propias que tiene cualquier organización internacional nos quedamos en el nivel del pronunciamiento nos quedamos en el nivel de crear conciencia necesitamos ir un paso adelante necesitamos generar un impacto mueva la voluntad de los estados y que vean y que vean esta mirada especializada externa pero también también con preocupaciones sobre la situación de las personas y poder mover este voluntad hicieron ustedes una sugerencia muy interesante la de llevar a cabo visitas sin loco en las fronteras de los países que ustedes han señalado desafortunadamente no podemos nosotros mismos realizar hoy visitas sin loco dadas las condiciones de la pandemia pero si tenemos otras posibilidades recientemente la comisión tratando igualmente de sortear todas las las adversidades que hoy el mundo nos presenta llevó a cabo una visita virtual a la frontera sur de México encabezada precisamente por la comisionada Yuli Samantilla y donde estuvo también la comisionada Esmeralda Rosemena y la secretaria que tuvo pongo también sobre la mesa la posibilidad de que tengamos estas visitas virtuales en estas fronteras clave para mover voluntades si no movemos voluntades yo es mucho temo y es lo que me preocupa para que estas preocupaciones se queden exclusivamente al nivel del discurso tenemos que generar un cambio y para eso contamos con ustedes con la organización con la sociedad civil organizada y con su capacidad de movilizar a gobiernos ciertamente se requiere mucho diálogo porque hay que entender también cuáles son los fundamentos de las políticas para partir de ahí hacer recomendaciones pero hay que empezar por dialogar hay que empezar por sentarnos con los actores claves y empezar a buscar soluciones con muchas gracias presidenta muchas gracias comisionado hernández le consulto al comisionado ralón si quiere hacer preguntas o comentarios sí muchas gracias presidenta muy rápidamente por razones de tiempo pero sí me gustaría agradecer toda la información que nos han brindado hoy las personas y organizaciones de sociedad civil muchas gracias un saludo a todas ellas igualmente agradecer a representante de Naciones Unidas por su intervención y también las reflexiones que nos ha dejado yo he tomado nota de varias de las recomendaciones y sugerencias que nos dan las organizaciones dentro de ellas destacar la que hicieron de actualización de estándares que creo que vale la pena si bien tenemos buenos principios migratorios ante la nueva realidad reflexionar sobre si amerita o no un esfuerzo de actualización de los estándares creo que es muy importante la segunda promover el diálogo con los estados para que hayan excepciones a los cierres fronterizos digamos una serie de digamos reflexiones incluso reuniones de trabajo puntuales en temas migratorios para ver qué alternativas hay y otra fundamental que sean las personas migrantes incluidas en los planes de vacunación esto es algo que debe ser abordado con total urgencia y es un drama humano el que viven ya las personas migrantes comentó tanto la comisionada esmeralda como la comisionada flavia y es si tienen datos desagregados respecto a las poblaciones más vulnerables en efecto migratorio y en el tema de niñez si hay ese fenómeno de niños no acompañados que en américa del sur estén en una situación de movilidad humana y una situación digamos migratoria y si hay algún dato en este sentido básicamente eso y agradecer muchas gracias comisionado sé que estamos un poco sobre el tiempo pero no puedo cerrar esta parte sin darle la palabra a la relatora Soledad García Muñoz para que puedas primero reconociendo la importancia de su rol y su liderazgo en el trabajo que hacemos particularmente en este tema desde la relatoría y en general así que Soledad por favor tómate el tiempo para hacer los comentarios y preguntas gracias muchísimas gracias vicepresidenta primera y presidente de esta audiencia un saludo muy cordial a todas las expositoras y las solicitantes de esta audiencia también al señor Jan Yarab muy brevemente porque ya ustedes han expresado la mayoría de mis inquietudes también sumarme a todas las preocupaciones desde el punto de vista del mandato esta crisis sanitaria es una gran crisis de esta y es una gran crisis que afecta muy particularmente a las poblaciones en movilidad o mala como muy bien ha referido ya la comisión desde las propias causas que originan su movilidad y que tienen tanto que ver con la pobreza y la desigualdad que esta crisis pandémica está exacerbando por eso también desde el mandato estamos muy pendientes y trabajando muy articuladamente con la con la comisionada relatora Mantilla y con las demás relatorías en una línea estratégica que además tenemos priorizada la de movilidad humana y desca en ese sentido como justo estamos trabajando con la comisión en el tema de vacunas me sumo a lo expresado por el comisionado Rallón y preguntar si pudieran ampliar algo de estos datos que daban hasta ahora pareciera que solamente un país en la región Perú estaría estaría habría anunciado su disposición a incluir a las personas migrantes en sus planes de vacunación como ha dicho el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en las NUR incluir a las personas refugiadas en las campañas de vacunación es clave para poner fin a la pandemia es muy preocupante que esto sea tan minoritario en nuestra región como también es muy preocupante que nuestra región esté recibiendo tan pocas dosis de vacunas en general muchísimas gracias comisionada y gracias de nuevo por la oportunidad de participar en esto gracias le consulto en la secretaria María Claudia Punido si quieres hacer uso de la palabra presidenta por razones de tiempo lo evitaría pero si hay algunos anuncios que tal vez la presidenta pueda hacer antes de cerrar la audiencia paso la palabra entonces a la sociedad civil para sus comentarios y reacciones muchísimas gracias comisionados y comisionadas señor Harab y relatoria de la casualidad por sus comentarios sugerencias y cuestiones en la línea de la palabra del señor Harab Flavia y Estuardo sabemos que la pandemia afecta más a las personas que están en mayor contexto de vulnerabilidad y lo que preocupa de hecho a la sociedad civil es que no tenemos datos que se dan dichos datos desagregados es muy difícil y hablo porque hicimos reuniones regionales para saber desde una perspectiva más amplia si alguien tiene datos de la población LGBTQI la población afrodescendiente los niños que vamos a hablar también claro que es un tema muy urgente en la región pero no tenemos específicamente el perfil de las personas más que más están sufriendo desde Brasil la defensoria del pueblo ha hecho un oficio abordando la necesidad del gobierno considerar esas personas en situación de mayor vulnerabilidad en sus medidas entonces las mujeres embarazadas principalmente niños y niñas adolescentes pueblos indígenas tuvimos casos muy muy preocupantes en las fronteras 55 personas de la etnia Guarau de Venezuela sofrieron amenazas de deportación en Brasil también como hablamos en la primera palabra que 196 personas deportados de la pandemia y de la indocumentación el caso reciente también muy preocupante de las 400 personas principalmente de Haití que estaban en la puente de integración que mostramos en el vídeo que no podían pasar por Perú y sufrieron allí inúmeras violaciones y también un reciente caso del día 17 de marzo semana pasada que invadieron un albergue en la región norte de Brasil en Pacaraima y una iglesia también y amenazaron de deportación 70 mujeres niños y niñas entraron con capuches la policía y fue algo muy muy preocupante para la sociedad civil brasileña principalmente la cuestión de la vacunación una vez más no sabemos datos específicos y eso es lo que nos preocupa mucho entonces a priori en la región la postura de los estados respecto a la vacunación de la población migrante ha sido confusa sin transparencia y por ejemplo Argentina Ecuador Brasil y otros no han pronunciado nada respecto de la vacunación de la población migrante independiente de su estatus migratorio en Brasil tenemos el sistema único de la salud que promueve la salud para todas las personas independientes de su regularización pero no sabemos si de hecho están pidiendo documentos para los migrantes sabemos que en general en la práctica a pesar de la seguridad social la salud y otros servicios esenciales estarem a disposición por la constitución brasileña a todas las personas sabemos que muchas personas muchos agentes públicos no aceptan las migrantes y personas en condiciones de refugio por no tener documento entonces la teoría es muy diferente de la práctica pero estamos intentando encontrar datos y números para presentarles como el comisionado Joel Hernández ha dicho no tenemos la dimensión de la pandemia en nuestra región y eso yo estoy totalmente de acuerdo el tema de la de que la la comisionada Julissa ha dicho también de hecho estamos viendo una guerra en las fronteras y la xenofobia ha aumentado muchísimo también traigo informaciones de Brasil que tuvimos la muerte actualizada ahora de dos angolanos uno fue por únicamente la xenofobia entonces un brasileño le mató con el argumento de que él recibía el auxilio emergencial y el brasileño no y él fue muerto por eso y tengo muchos otros ejemplos del aumento de la xenofobia en la región en Brasil principalmente pero estoy segura que en la región el tema de los niños niñas y adolescentes de hecho Brasil además de la constitución de 1988 hay también un estatuto de protección a los niños niñas y adolescentes y estamos intentando desde la sociedad civil y yo sé que Chile también está haciendo campañas creo que Ecuador también para la regularización ya de todas las personas queremos pero principalmente de los niños niñas y adolescentes yo quería traer un dato de Brasil que es muy muy preocupante también que sobre ese cierre selectivo de las fronteras esa violencia por las fronteras terrestres en 2020 817 personas provenientes de Venezuela entraron vía terrestre mientras que más de 140 mil europeos entraron vía aérea entonces ahí vemos como Brasil está seleccionando las personas que pueden o no entrar y en la ordenanza administrativa que yo dijo en el comienzo hay una discriminación específica para personas venezolanas no hay ninguna excepción de entrada para las personas venezolanas bueno no voy a extenderme más para dar la palabra para mis colegas entonces paso la palabra para Rodrigo que va a tratar específicamente del tema de la niñez preocupa mucho muchas gracias muchísimas gracias Renata muchísimas gracias por las intervenciones de los relatores relatoras y comisionados sí efectivamente el tema de niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana quizá estemos hablando de la población más vulnerable en latinoamérica actualmente se calcula todavía con ciertas imprecisiones que de cada cinco personas que se desplazan en latinoamérica al menos una persona no ha cumplido los 18 años quizá constituyen como dije la población desplazada más vulnerable en este sentido de estos niños niñas y adolescentes podrían estar sin el acompañamiento de al menos de uno de sus progenitores es decir están separados y sin cuidado familiar adecuado y además podrían no estar acompañados y esto lo estamos viendo evidenciando diariamente las organizaciones de la sociedad civil por eso agradezco muchísimo la mención que hizo la relatora Esmeralda Esmeralda Rosemena quien saludo desde Ecuador nos acompañó a las coaliciones de niñez y adolescencia en el análisis de la creación de la nueva ley es necesario acoger además y aquí quiero hacer un subrayar este punto es necesario acoger las numerosas recomendaciones de los distintos comités en esta materia y mirar la regularización de niños niñas y adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana como una condición esencial para la protección integral de sus derechos esto lo ha dicho ya UNICEF en una nota técnica elaborada por Pablo Seriani para así garantizar los principios de igualdad y no discriminación pero también el principio de interés superior y también el de la prioridad absoluta que en los últimos años al menos en mi país se ha visto afectado ha visto muchos retrocesos muchas afectaciones al principio de prioridad absoluta en Ecuador por ejemplo y voy a hablar de Ecuador porque pese a que somos un bloque latinoamericano la evidencia más cercana que tenemos la de nuestro país hay importantes hay importantes avances efectivamente por ejemplo el acuerdo 25a del ministerio de educación que facilita la inclusión educativa y la permanencia de los niños niñas y adolescentes en el contexto de movilidad humana considerando sus vulnerabilidades se ha elaborado al menos un protocolo de atención a niños niñas y adolescentes pero también hay unos retrocesos que preocupan muchísimo y que están afectando a toda la población en movilidad humana pero con especial énfasis a la niñez y adolescencia por ejemplo las reformas a la ley de movilidad humana en Ecuador en efecto además los sistemas de protección han intentado ampliar la protección pero con muy poco éxito y con relevantes excepciones existen casos concretos de personas del contexto de movilidad humana que ni siquiera tienen acceso a denunciar o reportar vulneraciones ante los sistemas de protección local y eso preocupa mucho hay casos concretos en el marco de la elaboración de la nueva ley de niñez y adolescencia se ha puesto un especial énfasis en la protección internacional en la protección integral y en la protección especial de niños niñas y adolescentes inmigrantes y más confiados eso creemos que es un avance pero estamos al momento en un proceso complejo de si se aprueba o no se aprueba esta ley en el Ecuador frente a la pregunta además de la relatora Rosemena me parece urgente que los estados fortalezcan en la protección integral de niños niñas y adolescentes incluyendo a migrantes y refugiados desde un abordaje especializado es decir debe haber políticas especializadas para las niñas y adolescentes que no existen en temas de movilidad humana la mayor respuesta viene de la sociedad civil y eso quería complementar la pregunta de la de la relatora de la sociedad civil pero también de los organismos internacionales y la cooperación internacional es decir que a los estados les sale muy cómodo que seamos de estos actores que no somos de estado necesariamente quienes vemos la mayor respuesta en movilidad humana en cada uno de nuestros países me parece importantísimo que hay que integrar a niños niñas y adolescentes migrantes y refugiados en los registros sociales de nuestros países ya que actualmente son excluidos de las políticas de protección social e integral y puedo decirlo sin temor a equivocarme que esto es algo generalizado en Ecuador por ejemplo no forman parte del registro social en Ecuador además se han hecho esfuerzos para desmitificar las cifras relacionadas a la migración especialmente aquellas que vinculan a la población migrante venezolana con el nivel de delitos cometidos en el país esto me parece que es muy importante por ejemplo el colectivo Atopia levantó en febrero del año 2020 a propósito de crímenes perpetrados por una persona de ese país criminalidad en suelo ecuatoriano en este comunicado se demuestra que de Ecuador hay 41.000 personas privadas de la libertad recluidas en centros de rehabilitación social apenas 2.800 son extranjeras o perdón por la palabra son de otras nacionalidades y que uno de cada 10 personas privadas de la libertad nacieron en otros países bueno hasta aquí una intervención complementaria y paso el regreso la palabra a la compañera Renata y espero haber contestado las preguntas de la senator de la gente creo que Lucía puede hablar un poco de su perspectiva si brevemente yo solo quería mencionar que lo que estamos viendo en la región es un debilitamiento del sistema de refugio que debería ser la protección por excelencia que reciban las personas migrantes y refugiadas y se ha venido reemplazando por mecanismos que si bien permiten una respuesta en algunos casos más rápida no necesariamente tiene la misma protección y un ejemplo concreto que mencionamos en la intervención pero que menciono pues reitero brevemente es el caso con el estatuto temporal de protección a personas migrantes en Colombia donde se pone a competir el estatuto con la solicitud de refugio entonces como consecuencia si a la persona se le otorga el permiso va a tener que renunciar a su solicitud de refugio por lo cual estaría pues optando por una protección que es menor a la que le otorgaría la condición de refugiar entonces pues sí agradeceríamos mucho que la comisión pudiera hacer seguimiento a como estas medidas temporales y excepcionales pues están debilitando el sistema de refugio general no me demoro más porque mis colegas querían hablar de otros temas Gabriela y Ligia bueno muchas gracias luego le paso la palabra a Ligia que me parece muy importante poder cerrar con un análisis preciso sobre la situación de la población venezolana y todo lo que ella nos pueda aportar en ese sentido ustedes han mencionado el deber del Estado a regularizar y eso es un deber que debe ser enfatizado aún más en este contexto y definitivamente lo que nosotros observamos es que con las fronteras cerradas y las dificultades para los ingresos regulares ese deber se obstaculiza por las propias medidas que los Estados están tomando y está generando junto con las dificultades de la solicitud de asilo en frontera un incremento de los ingresos irregulares que va a implicar un problema en términos del abordaje desde las políticas públicas y las políticas migratorias en futuro por ende respecto de la pregunta en términos de la cooperación lo que nosotros observamos es que es imprescindible que la cooperación entre los estados a nivel regional justamente se focalice en mejorar las vías para los ingresos regulares y los tránsitos de manera segura para las poblaciones en movilidad cuando hablamos de los tránsitos seguros los estados inmediatamente hablan de las comunidades de acogida y la militarización creo que ahí hay una falsa dicotomía los tránsitos seguros son aquellos que cuidan a las personas y las personas son tanto las aquellas que están en movilidad como las que son parte de las comunidades de acogida y es imprescindible en este momento pensar en que esos tránsitos se focalicen en las personas de mayor vulnerabilidad que son aquellas que hacen tránsitos terrestres a los que nosotros llamamos caminantes familias con niños que requieren de la presencia de los estados para garantizar derechos en los diferentes momentos del tránsito migratorio y que garantice la llegada a su lugar de estilo por otro lado hay procesos regionales que ya existen dentro de América y que es importante poder actualizar con la incorporación de todo aquello que refiera a este contexto actual por ejemplo el foro migratorio del MERCOSUR o la conferencia sudamericana de migraciones junto con su par de la comunidad andina en estos espacios regionales que han sabido ser propulsores de políticas con enfoque de derechos para la comunidad migrante en toda nuestra región es imprescindible fortalecer la presencia y la participación de la sociedad civil este es un pedido que en varias ocasiones ya hemos hecho los estados por otro lado es muy importante sostener la aplicación de los acuerdos del MERCOSUR y los acuerdos de la comunidad andina y que la pandemia no resulte una excusa para suspender aquellos logros en términos de derechos que la región ha sabido ganar se ha logrado generar a 30 años de la declaración de Cartagena un instrumento que es el plan de acción de Brasil ese plan de acción de Brasil si bien no es vinculante contiene estándares muy altos para nuestra región que no solo aplican a las personas solicitantes de asilo sino a todas aquellas en condición de vulnerabilidad que transitan por nuestra región un tema central allí son las fronteras solidarias y seguras por ejemplo o el acceso a derechos sociales independientemente de las condiciones migratorias creemos que es un documento importante para recuperar en este contexto que además este año va a ser evaluado nuevamente solo aclarar digamos o aportar no aclarar solo aportar algo para complementar lo que Rodrigo planteaba sobre niñas el acceso a la regularidad de los niños y niñas venezolanas menores de nueve años que solo tienen partida de nacimiento es decir que no tienen un documento de identidad porque sabemos que el gobierno venezolano otorga documento nacional de identidad solo a partir de los nueve años es decir son niños que han salido de su territorio sin un documento de viaje son aquellos que han visto junto con sus familias las mayores dificultades tanto en los tránsitos como en los ingresos y que actualmente son también quienes tienen dificultades para la regularidad migratoria en Argentina se habla de miles de niños en esa situación y en ese término también los estados debieran cooperar para buscar mecanismos que garanticen el acceso a la regularidad de todos estos niños en nuestra región Ligia te paso la palabra Gracias muy rápidamente porque estamos abusando ya del tiempo de almuerzo de los comisionados contestando a la pregunta de la comisionada Flavia sobre la situación de la población LGBTQ más muchos están migrando por identidad de género son expulsados de sus casas en Venezuela por orientación sexual a lo que se suma lamentablemente en el caso de Venezuela una tendencia claramente homofóbica por parte de quienes detentan el poder en Venezuela donde no se reconoce ni las personas ni a las personas trans ni el matrimonio igualitario ni las familias o hermoparentales por mencionar algunas de las expresiones de discriminación la gran mayoría está pasando por pasos no legales las llamadas solochas son discriminados y maltratados por grupos armados legales como puede ser ejército policía y también por grupos ilegales muchos hombres trans esconden mejor dicho muchas mujeres trans esconden su identidad de género cuando llegan ya que incluso se ha corrido el rumor de asesinatos de al menos de tres personas no hay forma de verificar esto pero si hay también hechos de violencia importantes en este caso en el caso de Colombia existe el transfeminicidio pero no existen protocolos de atención y de protección para casos de personas que están en estas circunstancias a esto se sume el tema de salud que en Venezuela tenemos que desde el año 2016 el gobierno no compra antirretrovirales y no hace un esfuerzo tampoco para adquirirlos entonces esto está llevando al aumento de las hospitalizaciones y muertes por falta de acceso y se estima que hay entre 8 y 10 mil personas con VIH que se han ido de Venezuela precisamente por la carencia de medicamentos para su tratamiento en diciembre de 2020 tenemos información de que 3.500 venezolanos empezaron a recibir tratamiento médico con antirretrovirales en el sistema de Perú en Ecuador también hay una práctica favorable en el sentido de que la salud es gratuita no importa la condición migratoria y eso ha permitido que algunas personas tengan acceso pero el hecho es que la situación de salud general en Venezuela y particularmente para esta población se ha convertido en un detonante y en una motivante más para salir del país gracias paso la palabra ahora para el cierre entonces una situación que nos interesa muchísimo la sugerencia de hacer un comunicado de prensa para tratar de este tema de la migración en América del Sur sería de mucho interés para nosotros y también el tema de la visita que no puede ser un loco ahora comprendemos pero si posible una visita virtual como la que ocurrió en México por lo que yo vi y especialmente en esas fronteras más delicadas que mostramos en el video que vamos a compartir con ustedes también muchas gracias muchas gracias hemos llegado al fin de la audiencia y quiero hacer algunos comentarios para luego cerrar bueno en primer lugar además de agradecerles comentarles que la comisión viene preparando en el ámbito de la relatoría que yo tengo a cargo de personas migrantes y refugiadas una serie de documentos como por ejemplo un informe sobre el caso venezolano directamente sobre las personas en situación de movilidad tenemos también dos vías prácticas una referida a la protección de la unidad familiar y también una guía práctica sobre los sistemas nacionales de asilo y protección todos estos dos estos dos productos trabajando con ACNUR sobre el tema del comunicado de prensa quería anunciar que nosotros estamos preparando un comunicado específico sobre el tema de militarización de fronteras hemos recibido muchísimas propuestas de parte de ustedes ahora que tomamos muchísimas notas vamos a evaluar los pedidos que se han hecho como ustedes bien saben esta relatoría lideró una visita virtual y planteamos ahora dependiendo las condiciones poder hacer presencial o virtual en realidad las visitas en loco para nosotros son muy importantes pero el tema que estamos atravesando ahora nos permite también coordinar una visita virtual y esta relatoría lo está evaluando desde sus posibilidades y sus líneas de acción han surgido como digo muchísimas propuestas todos los pedidos de la sociedad civil que ustedes han entregado van a ser evaluadas por el pleno de la comisión y obviamente también con énfasis por la junta directiva que preside ahora la comisionada Antonia Urrejola les quiero agradecer muchísimo para nosotros en general para la comisión pero sobre todo para la relatoría de personas migrantes y aquí está la secretaria de monitoreo María Claudia Pulido con quien trabajamos de la mano en este tema con quien lideramos y preparamos y también quiero que quede muy claro una línea hay un plan de trabajo desarrollado desde el inicio una planificación que luego incorpora digamos en esta circunstancia por ejemplo el tema del COVID de manera permanente con lo cual todas las ideas y propuestas son evaluadas y monitoreadas desde la relatoría queremos expresar el mayor agradecimiento y el profundo respeto por el trabajo que ustedes realizan un agradecimiento especial también para el señor Jan Yarab es un honor contar con usted desde la junta directiva también ratificamos nuestro interés en mantener el contacto y además desde la relatoría misma toda la serie de pronunciamientos que hemos hecho con el sistema universal yo leí la declaración universal que es la base de los dos sistemas que creo que representa estos espacios de cooperación constante agradezco a cada una de ustedes a mis colegas de la comisión a la secretaria ejecutiva a la relatora y sobre todo también a las personas de la secretaría que están con las pantallas ahí apagadas y me permito también agradecer al especialista Yobao Casagrande de la relatoría que realmente es el apoyo constante muchísimas gracias gracias nuevamente que tengan muy buenas tardes y estamos en contacto hasta luego buenas tardes muchas gracias muchas gracias un saludo gracias hasta luego adiós buenas tardes gracias